Abierta la inscripción para las actividades de las Jornadas Culturales Valdecris Ámbito de Culturas 2021 Debido a las medidas sanitarias para el control de la transmisión de la COVID-19, es necesario restringir los aforos Ya está abierta la inscripción para las siguientes actividades Viernes 30 de julio, La Celestina, a las 22 horas Actividad solo para adultos Sábado 31 de julio, Vidas Enterradas, dos pases, a las 20 horas y 22 horas Actividad solo para adultos Domingo 1 de agosto, Grandes Éxitos del Cine Musical, a las 19.30 horas Concierto a cargo del Coro Almudaber, actividad para todos los públicos Podréis realizar vuestras reservas llamando al teléfono del Ayuntamiento de Altura 964-14-6384 O apuntándoos presencialmente en las oficinas municipales, citas en la calle San Vicente número 2 O apuntándoos presencialmente en las oficinas municipales, citas en la calle San Vicente número 2 O apuntándoos presencialmente en las oficinas municipales, citas en la calle San Vicente número 2